¡Muy buenas gente! Soy Yagal83 y continuamos la aventura de Naruto Ninja Storm 4. En esta parte vamos a ir a una especie de flashback donde el padre de Naruto, el que fue el cuarto Hokage, pues se enfrentó a un personaje misterioso. ¡Vamos a darle chicha! A ver qué tal. A ver si os gusta, nos gusta. Y si no os gusta, pues es lo que hay. Así que... Y esa es la madre de Naruto. Ahí la mamá. ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos a la caba de Qubi y destruirme la caba de Qubi! ¡Vamos! ¡Vamos, Qubi! ¡Vamos a la caba de Qubi! ¡Vamos a la caba de Qubi! ¡Mira! ¿Me ha caído esto? ¿Qué pasa si te vas a comer un volón? Si no sabes ni dónde estás metido. No te vas a comer un volón. Te vas a comer un volón. No te vas a comer un volón. Esto sería la leche, ¿eh? Porque hemos vivido la época de la zapatilla voladora de parte de madre de padre. Pero como madre... Que os lanzara una zapatilla... E hiciera la historia para que apareciera por otro lado. Normalmente giraba y te daba. No sabías cómo, pero... Te daba. El enemigo de tu enemigo es mi enemigo, soy tu adversario. Y terminó. ¿Quién es? Por los gameplays ya sabréis. Bienvenido, profesor. ¡Ahí va, Riz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se pierde! ¿Suscríbete al canal? ¿Por qué nos da a una vez? ¡Dale a mi, ¿verdad? Ya te dicen que ya acabas de acabar con el final. Todavía no hay ninguna esperanza que ustedes tienen. ¿Dónde está? ¿Dónde está el poder de los enemigos? ¿Qué es lo que hace el poder de la paz? ¿Dónde está la fuerza del poder? ¿Entendido? ¿Dónde está la fuerza del poder? ¿Dónde está el poder de la paz? y sigue la charlie que sigue retransmitiendo por el mando con patata cabrón 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 con patata cabrón